En un mundo globalizante que tiende a planar muchos valores, resultan particularmente significativas las iniciativas, como las de Oste, para difundir y honrar la historia y la contribución de aquellas comunidades que componen el crisol de la sociedad argentina contemporánea, entre ellas la griega. Mis compatriotas, luego de travesías que recuerdan a Ulysses, cruzaron el atlántico cargando un solo equipaje, un inmerso valor, junto con su fe por un mejor porvenir. Así, también los helenos, trabajando duramente junto con los otros inmigrantes, furtaron a la nación argentina. Hoy, brindamos un tributo de honor a aquel coraje, a aquellos sacrificios de todos los que salieron en búsqueda de una vida mejor. En fin, al triunfo de aquellos sueños que terminaron siendo realidad. Quisiera agradecer muy especialmente al nuestro distinguido invitado, al presidente del Nuevo Museo de Acrópolis, el profesor de Arqueología, doctor Dimitrios Pandermalis. El profesor Pandermalis, que también fue diputado nacional, se considera como una eminencia mundial en el ámbito de la arqueología. El profesor Pandermalis, paralelamente, es miembro del Comité de Consulta Hellénico para la devolución de los mármoles de Barthenón, los llamados mármoles de Ergin, a su tierra natal, para intentar restablecer de este modo la unidad de un monumento cultural cúmbre que constituye una referencia común para toda la humanidad. Por estas razones, considero que la elección del profesor Pandermalis como la personalidad que representa a Grecia en este homenaje, ha sido una feliz inspiración. Estoy convencida de que el tema que va a abordar despertará un gran interés en todos los aquí presentes y en quienes nos siguen desde los varios centros OSDE del país. Porque la Acrópolis, el más formidable patrimonio de la humanidad, también emigró y echó sus profundas raíces aquí, en la amada tierra Argentina y sobre todo en las almas de sus habitantes. Les agradezco muchísimo su intención.